La presidenta del patronato del IFE estatal, Cristel Castañón de Moreno, encabezó la decimoséptima magra vaquería peninsular, acompañada por la reina de la Feria de San Román Carolina Gaitán Silva, la chiquitita San Román Anide Guadalupe Castillo Avilés y la soberana de la Feria de San Francisco, Rosa Lilian Ortiz Hurtado. Este magno evento contó con la participación de más de 5.000 personas entre jaraneros y público asistente. Desde temprana hora, los participantes se reunieron en el atrio del Santuario del Cristo Negro Señor de San Román para dar inicio al desfile con dirección a la Plaza de la República, siempre acompañados por la charanga del Gobierno del Estado. Y como toda gran celebración, la fiesta dio inicio con juegos pirotécnicos y el anfitrión invitando a la pista a los danzantes. Se bautiza esta esplanada, señoras y señores, cosen ustedes, pues campeche esplanada. Niños, adultos, hombres y mujeres en pareja se apoderaron de la pista. Las mujeres lucieron ternos floreados, collares de oro o coral, flores en el cabello indicando su condición, a la izquierda casadas, solteras a la derecha, mientras que los hombres cautivaron con su elegancia y porte. Las orquestas jaraneras Upal Shijá del Ayuntamiento de Campeche y la Bartolomé Loría Canto dieron la pauta a los danzantes. Vientos y percusiones, acompañados del característico sonido del huiro, indicaron el ritmo a los bailarines. Toda una fiesta que rescata una tradición que se vive y se goza. Con imágenes de Roberto Espinosa e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.